La mano, os voy a ir indicando el camino y me vais acompañando, ¿vale? ¡Berta! ¡Ay! ¡Ay, Berta! ¡Cuidado con los gatos! ¡Qué cago en Dios! ¡Gatos no, eh! ¡Cuidado con los gatos que están por aquí! ¡No, no, no! Yo os voy a ir a indicar el camino y os voy a colocar delante a cada uno de vuestra silla, os sentáis, ¿vale? El último que... ¿Aquí se ruma? ¿Vuestro sillo? ¿Vuestro? ¿Sí? ¿Torréis cada uno de vuestra silla? ¡Tanquero! Estamos en el cine, no hemos pagado ni entrada Ah, esto es la boda Ok Celiana, Celia Me llamo Luciana Llevo días, meses, años, décadas Aquí encerrada Reviviendo todas las noches Esa fatídica noche Esa fiesta Esa fatídica boda Ese 31 de octubre de 1963 La noche de mi casamiento con Armando Qué estúpida fui, ¿cómo no me pude dar cuenta que ella sabía algo? Que sospechaba de mí Pero ¿cómo iba a pensar que ella era peor que yo? Que me iba a apetecir... ¡Tengo a ser vida! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Ella fue el que loca al ver con su hija, lo haría entre la banquete y pude sus brazos. ¡No se maldita, no se maldita, no se maldita! La madre de Armando me había estado investigando. Sabía que había estado casada en más ocasiones y que mis maridos habían fallecido. Pero lo que ella realmente no sabía era por qué lo había hecho. Ni ella ni nadie se lo podía imaginar. Mi primer amor, Vicente, lo quería más de lo que pueda expresar. Era un auténtico artista, muy sensible, un pintor. Pero después de casarnos necesitaba encontrarse a sí mismo y salía todas las noches a buscarse. Y de paso encontró a Rosa, a Gloria, a María y a Víctor. Puede decirse que rompimos por diferentes artísticas. Él se vería vivo y yo lo vi muerto. Después de esto, tuve que escapar a Nueva York. Allí conocí a Zekian Jones, de Sonic City. Me dijo que era soltero. Los dos congeniamos muy bien y enseguida nos fuimos a vivir juntos. Se iba a trabajar y cuando volvía yo le preparaba una copa y cenábamos. Hasta que lo descubrí. Soltero, me dijo. Soltero y una mierda. No solo estaba casado, no. Tenía seis esposas. Era un mormón de esos. Esa misma noche, cuando volvió del trabajo, le preparé una copa, como de costumbre. Y ya se sabe, hay hombres que no toleran el arsénico. Luego descubrí que esto de matar no estaba tan mal. Y es que a veces haces un favor a la sociedad. Hay personas que tienen vicios que te sacan de los nervios. Felipe, mi anterior marido, tenía uno de ellos. Al mascar chicle, bueno, al mascar, no al hacer... Un día, al llegar a casa bastante enfadado, esperando un poco de consuelo, lo veo tirado en el sofá con una copa y mascando chicle. Bueno, haciendo... Entonces le dije, ¿cómo vuelvas a hacer eso una vez más? Y lo hizo. Así que cogí la escopeta de la pared y disparé dos tiros de aviso. Justo en su cabeza. Amando, mi último amor. Los conocimos hace unos meses en la fiesta. Desde ese mismo instante, nos enamoramos perdidamente. Todo fue muy deprisa, pero realmente, armando lo que era. Uno no puede luchar contra los instintos que ya habían crecido en juego durante los años. Mi deseo de sangre. Y al final, lo tuve que matar. Pero esta vez, quería público. Necesitaba fans. Y qué mejor que asesinarlo. El mismo día de la boda, en el barquete lucial, delante de todos vosotros. El mismo día de la boda, en el barquete lucial, delante de todos vosotros. Y que él fallecería en plena banquete lucial, delante de todos vosotros. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!